... Pues nada, buenas tardes a todos y bienvenido a la sede de San Roque 100%. Desde nuestros comienzos tenemos nuestra sede a disposición de todos los sanroqueños, campos hidroartareños que tengan necesidad de utilizarlos y sobre todo para estos temas, como son temas culturales. Entonces, pues nada, nos pusimos en contacto con Pilar hace un mesecito más o menos y hoy nos propuso presentar aquí su libro y la verdad que para nosotros es un día de celebración y encantado de tener a Pilar aquí con nosotros. También quiero dar las gracias a mi compañera Charo, que es la que ha llevado un poco el cargo de organizarlo todo y bueno, era como su primera vez y estaba muy nerviosa, pero a las pruebas me remito, mira, está toda la sala llena y bueno, hemos demorado un poquito porque estamos esperando a los hermanos de Pilar, que ya parece que en breve estarán aquí, así que vamos a comenzar. Pues nada, yo solo decir, bueno, voy a hacer una breve presentación de Pilar, muy cortita, Pilar Fernández Torres, Nacida en la Línea, el 7 de febrero de 1960, es lo que quiere decir que ya fue su cumpleaños. Ella nos cuenta que desde niña le fascinaba leer y que su hermana mayor le leyera libros, que su primer libro que lee fue el cuento de Heidi, que fue un regalo de cumpleaños de sus padres. Pilar ha trabajado como funcionaria de justicia durante 40 años, ella ha estado sumergida en temas siempre literarios porque le gustaba desde niña, como hemos comentado anteriormente, fueron elegidas también dos de su prosa para participar en una antología utópica junto con otros concursantes, ella participa en talleres literarios, a través de un hoyo de la Palabreando, en el que era impartido por Nuria Ruiz, también ha sido publicado el libreto de ella, Voz Eterna, con varios relatos cortos y micros. Entonces, embarcarse en escribir esta novela, pues dice que ha sido una aventura llena de sensaciones. Yo solo decirle que estoy deseando que comparta con nosotros esta novela, Recuerdo de mi nombre, y simplemente voy a darle paso a quien mejor la conoce, que es su amiga Ana Mari, que además ha leído la novela, que va a ser la que realmente nos va a dar la avanzadilla de todas las sensaciones y emociones que vamos a sentir en breve. Así que Ana Mari, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos. En principio, pues agradeceros vuestra presencia y espero que pasemos una tarde agradable. En principio, quiero aclarar que conozco a Pilar de toda la vida. Y bueno, pues que hemos compartido nuestras primeras inquietudes, nuestros primeros deseos. Y hay algo curioso porque, a pesar de conocernos de toda la vida, tuvo que pasar muchos, muchos años para que supiéramos el secreto mejor guardado de cada una, que era compartir el amor por la literatura. Y un día cualquiera, pues lo supimos, que ambas habíamos escrito un libro, ella por una parte, yo por otra, y también, pues, compartíamos esa afición. Bien, a lo que hemos venido, el libro que ha escrito Pilar, recuerda mi nombre, es un libro del que se puede hablar mucho. Pero evidentemente no voy a estar aquí toda la tarde y os voy a contar el libro entero. Ella me lo pasó en PDF. No me gusta leer en ordenador, necesito leer en papel. Pero fue un libro que me lo dio mi amiga. Claro, para mí es un orgullo que una amiga escriba un libro y tú lo estés leyendo, pero me ocurre que a la tercera página el libro me atrapa por completo. Entonces se olvida la amiga, se olvida el cariño, y nada más que está el libro y yo. Y atrapada por completo y deseando terminar las tareas que tenía que hacer y las cosas para retomar en el ordenador, que no me gustaba, la lectura del libro. Entonces os explico un poquito la composición del libro. El libro va por capítulo, con el título de cada uno, no lleva nombre, perdón, número. La prosa, yo, para mí, está muy bien. Es un libro muy estudiado, muy trabajado. Tiene una prosa ágil, muy entendible, que es importante. Entra en muchos detalles que gustan mucho porque precisamente también viene a cuento donde está ambientada la historia, que es en Véjez de la Frontera, Salamanca y Véjez de la Frontera. Pero mayormente en Véjez de la Frontera. Entonces, digamos que es un pueblo y tienen otras costumbres, otras cosas, y ella, pues, se va a algunos detallitos ahí que otras personas no castarían. Es un gusto muchísimo. Y luego, pues, mantiene el tono y el ritmo de la novela en todo momento, aunque la trama exija una discusión importante, un momento así clave, pero no, mantiene el tono en todo momento y es muy agradable de leer. Sobre la construcción del libro, creo que no puedo decir más nada. Que es una prosa ágil que se lee estupendamente y que, bueno, que agrada mucho. Y que a pesar de que se ve, pues, un libro que no tiene 100 páginas, pero te lo puedes leer en cuatro días porque atrapa mucho. Y ahora, pues, paso a hablar un poquito de la trama. La trama, el libro arranca, digamos, con su protagonista que se llama Teresa. Teresa está pasando por un momento horrible de su vida puesto que su padre acaba de fallecer. Y para colmo, en el lecho de muerte, le dice el padre una y otra vez que lo perdone, que olvide lo que ha pasado, que lo perdone. Entonces, claro, ella muere, el padre muere y ella queda con esa incertidumbre de que no sabe por qué el padre le está pidiendo que la perdone una y otra vez. Para colmo, rompe con su pareja. O sea, que se encuentra mal y decide coger su furgoneta y encontrarse a sí mismo tirando hacia alguna parte, hacia algún lugar. Y entonces, pues, lo prepara todo, se despide de quien se tiene que despedir. Y en el momento de que ya, porque en ese momento ella vive en Salamanca capital, pues ella sale de Salamanca y cuando va caminando un poco, pasa por el pueblo donde ella se ha criado con su padre y su tía María. La cual, en un momento dado, desaparece de su vida y nunca más sabe de ella. Teresa tampoco ha conocido a su madre, no sabe si está vida, si está muerta, sin ver piensa que no la quiso lo suficiente y la abandonó. Y se lo preguntaba continuamente a su tía, pero ella no le respondía. Lo cierto es que al ver la casa, pues los recuerdos la invaden y decide entrar. La casa está, con la guerra civil que ha ocurrido y todo, pues la casa está destruida prácticamente, pero bueno, a duras penas la pobre entra, suba hasta la primera planta, ve que todavía se conservan cosas de la familia. Y bueno, la invaden los recuerdos, la melancolía, la vivencia con su tía María que tanto quería, que bueno, pues a los seis años creo ya dejó de verla y ya pues se marcha de allí. Y al pasar por la puerta, que estaba medio caída, se desprendió por completo al suelo. Ella, pues claro, dio un respingo, pero comprobó que había una carta junto con la puerta y cogió la carta, pero la carta estaba sin abrir. Y ella pues dijo, bueno, pues esta carta no ha llegado a manos de mi padre, ni mi padre estaba destinada a su padre, pero sin abrir. Y claro, es que cuando estalló la guerra civil, su padre con ella se va a Francia. Cuando la guerra termina, vuelve a Salamanca, pero no a su casa porque ya está destruida, sino se va a Salamanca, capital, donde viven hasta su muerte. Y entonces ella comprende que esa carta, pues como no volvieron nunca más a casa, pues nadie la abrió, nadie la leyó, ni nada de nada. Y ella pues lee aquella carta y aquella carta pues le cambia el rumbo de su vida por completo. Y entonces lo que en un principio era buscarse y encontrarse a sí misma, pues en ese momento ella le pone nombre ya al lugar, después de leer la carta, que la sorprende muchísimo que encontrar a su tía María, de la cual pues no sabía absolutamente nada. Y a partir de ahí, pues ya la novela pega un giro impresionante. Un giro impresionante porque ella en este largo peregrinaje, perdón, hasta encontrar a su tía, conoce a muchísima gente, en Bejer, desde el principio el Cabo Barea, que es un personaje muy divertido, a mí me encanta, me resulta entrañable, la ayuda en la búsqueda de la tía, pero tienen que entrar en una serie, tengo que mirar porque se me olvida siempre, de mafia, venganza, investigaciones de alto nivel, muy comprometedora, redes clandestinas. Ella se ve metida y envuelta en todo esto y con un marco increíble que nadie se puede imaginar, que en un marco semejante ocurran esta serie de cosas y que sea donde ella va a averiguar lo que va buscando. Y bueno, ¿qué os digo más? El tema es ese, buscar a su tía y todo lo que va ocurriendo. Aclarar, o eso sí, la prosa de la autora, como dije, que es muy ágil, que es entrañable, que invita a la lectura, porque sí que es importante decir que este libro o esta novela no es una novela que se pueda encasillar en una modalidad literaria en concreto, sino que tú abres el libro y te encuentras con lo que he explicado, así arranca la novela, con que Teresa va a buscar a su tía, pero luego que tiene un poco de amor, pero no, es romántica, que sí que hay investigaciones y cosas, pero no es una novela policía, o sea, que abres el libro y luego te encuentras de todo, es policiaca, es de intriga, de todo, de todo tiene un poco, entonces no te cansa, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ha tenido una imaginación increíble porque la ha escrito sobre la marcha, que hay que decirlo, no lo tenía pensado, la ha ido resolviendo según los personajes, imagino, le han ido pidiendo oye, pues necesito un compañero más o necesito que me ocurra algo, o lo que, no sé cómo la ha escrito, pero sobre la marcha, que ya es difícil y el resultado es fantástico y bueno, he de decir y no sé si puedo que el final de la novela es espectacular y durante la novela, increíble, a mí me encantó, me encantó, me encantó y no puedo decir otra cosa y la aplaudo porque está muy bien escrita, muy bien estructurada y muy bien dirigida, no vas a pasar páginas, se te va a caer un personaje que te encanta y tú luego dices oye, ¿dónde está este personaje que lo he visto al principio pero ha desaparecido? No, todos los personajes están ahí por alguna razón y están desde el principio a fin y eso es muy importante. Ahora bien, perdón, te voy a beber un poco. Si queréis, os puedo leer un pequeño extracto para que sepáis más o menos la prosa de Pilar. Esta es la parte, digamos, sensiblera de la novela porque no es así, en verdad, os vais a encontrar de todo, de todo, de todo. Pero esta parte me gusta más porque como ella en todo momento se me ha olvidado decirlo anteriormente, invita al lector a participar en la novela que es muy importante porque yo leía la novela y me sentía sentada en una mecedora al lado de un personaje en Vejer de la Frontera. Invita a que participe el lector. Entonces eso me encanta y aquí hay unos detalles que me gustan mucho y si os parece pues lo leo, un pequeño extracto. Dice así, la anciana había intuido lo insospechable y había cruzado la línea del desconcierto de Teresa sin que ésta apreciara su sagacidad. Ten en cuenta que solo tienes que cumplir contigo, dijo. ¿Cómo dice? Preguntó Teresa. Que solo te debes a ti misma, contestó su amiga. Sigo sin entender. No sé qué quieres decir con eso. Que una persona es dueña de su mente. Aquí filósofea un poquito también. Una persona es dueña de su mente. y me perdí. Un momentito, por favor. Es dueña de su espíritu y de su cuerpo. De lo que nunca es dueña es de su corazón. Tú sabes algo que no me quieres decir, le dijo Teresa. No te equivocas. Eres tú la que guarda algo en tu corazón que no te atreves liberar. Le corrigió la anciana. Por eso te digo que debes ser fiel a ti misma. Si lo eres, la vida lo será también contigo. Y eso puede tener más valor que cualquier otra cosa. Con esto tendrás el camino abierto hacia la libertad. Lo sabes, ¿verdad? Dijo Teresa. De algo sí que me he dado cuenta. Le confirmó la mujer. Verás. Teresa miraba al suelo tratando de medir las palabras. No sé cómo empezar. Se frotaba la nariz. Le era embarazoso a hablar de ello. Aunque llevo poco tiempo conociéndote, ya te considero como una madre que nunca tuve. Pero quería hablar contigo y no me atrevía. No quiero que te veas comprometida con nada. No hace falta que me digas más. La mujer enseguida le dio un momento de apoyo y no la dejó continuar. Sé cuáles son tus sentimientos, tus pensamientos, pero eso no te debe preocupar lo más mínimo. Es algo natural. El miedo a no ser correspondida, miedo a equivocarte, la anciana le separó un rizo de la cara y se lo colocó detrás de la oreja. Así es el amor, chiquilla mía. No tienes más importancia. Disfrútalo, saborealo y haz lo tuyo todos los momentos, aunque crea que no sea correspondido. Esta es la parte, digamos, más sensible de ella. Pero ya os digo que os encontraréis con una intriga de principio a fin que es increíble porque quieren más y más y pasar capítulos y pasar páginas para llegar a ver cuál es el desenlace final que es espectacular. Y tiene de todo. Entonces, yo creo que no puedo decir más, ¿no? ¿Estás? Sí, te lo he dicho ya todo. Bueno, pues, nada. Buenas tardes a todos y a todas. Yo estoy aquí ahora mismo muy a gusto, me siento muy arropada con todos vosotros. Espero que vosotros estén bien, estéis cómodos, a gusto. y nada, daros las gracias por estar aquí compartiendo este momento tan especial, ¿vale? Es algo que ya es un sueño que ya está logrado, el estar aquí. Bien, pues, Ana María ha hablado de la novela y ahora pues me toca hablar un poquito de mí sin aburriros porque yo soy una persona que ya los que me conocen soy una persona muy tranquila, yo creo que demasiado tranquila, aunque ahora estoy nerviosa. y para todo pues me llevo mi tiempo, ¿no? Para trabajar, para comer, para andar, incluso para hablar. Entonces, lo que no quiero es aburrirlo y quiero ser lo más breve posible en este momento. Empiezo por decir que mi pasión por la lectura, como ya Maite ha dicho bastante en breve que desde niña pues me gustaba, no sabía leer y mi hermana, que está por allí, mi hermana Maribel, que es un poquitín más mayor que yo, pues ella ya tenía ese nivel todavía de lectura, entonces ella que sabía, me regalaba cuentos, me contaba los cuentos y tal. Yo, pues nada, a partir de ahí pues yo creo que empecé ya a interesarme un poquito más por la lectura porque yo me metía mucho en los personajes, lo mismo podía ser Caperucita, que podía ser el Lobo Feroz, la Princesa, la Bruja y en todos los papeles yo pues me metía, ¿no? Y a partir de ahí pues yo ya empecé a yo sin, en estos momentos yo no me daba cuenta pero a lo largo del tiempo y tal pues sí que me daba cuenta de que bueno, yo escribía mis poesías, más malas, más buenas, la escribía, escribía cuentos también y tal, bueno, así pasó el tiempo hasta que ya mis padres pues me regalaron uno de mis cumpleaños, como ha dicho ya adelantado Maite, me regaló el cuento de Heidi que ya era un libro se podía decir con más letras que ilustraciones y bueno, pues ahí ya, a partir de ahí pues ya empecé yo a leer, a escribir bien, a interesarme ya por una lectura un poquito más seria. Os preguntaréis que ¿cómo, cuándo y por qué empezó todo este tema de escribir una novela? Yo pensaba que ser escritor pues era algo inalcanzable, que era algo que era para unos pocos solo, era un privilegio solo para unos pocos, entonces yo pensaba, claro, yo veía a los escritores, las entrevistas que le hacían en la televisión, en el periódico, en las radios y yo decía ¿esto cómo se hace? ¿cómo se llega a hacer eso? Y aunque yo ya estaba haciendo mis pinitos de contar mis historias y mis cosas, nunca, no sé, pero precisamente lo que me dio impulso para escribir una novela, igual reí de lo que voy a decir, pero es que es la pura verdad, fue viendo la serie de Se ha escrito un crimen, ¿vale? a mí Jessica Fleischer me encantaba, ese personaje, su vida, su mundo, su pueblo, cómo era ella, cómo era ella, era bastante, es que está en una profesión, ahí sabe esto, cómo va el tema, y claro, yo decía, digo, me fascina la vida de esta mujer, ¿no? y yo dije, bueno, ¿por qué no? Claro, yo quería tener esa libertad, ¿no?, de hacer lo que a mí me apasionaba, ¿no?, en esos momentos, y bueno, yo lo de él, tenía un, los amigos que se rodeaba de esta mujer también, me encantaba, tal, el desparpajo, esa inteligencia por resolver crímenes, y bueno, yo decía, yo, bueno, pues, yo puedo intentarlo, ¿no? Todo esto lo tenía yo, amigos buenos, el pueblecito, pero la libertad, la verdad que yo pensaba que cuando estaba, iba a jubilarme, iba a tener la libertad, pero, pero, no, no está mi hija por ahí, que nadie me está cruzando, los cuatro churumbeles que están por aquí, que los quiero con locura, pero bueno, que se corta un poquito, ¿no?, el tema de esa libertad, pero bueno, aquí estoy, entonces, pues, nada, pues, bueno, pues, voy a empezar yo, y me puse, ya me decidí, me puse delante de un ordenador, y empecé a escribir una, una historia, una historia que fue avanzando, que al principio nada que ver con la que tenemos aquí, sí en su trama un poco, ¿no?, se parecía, pero bueno, conforme iba pasando el tiempo, que tardé unos cuantos años en terminarla, ya fue cambiando mucho los personajes, fueron cambiando, se me ocurría una idea, bueno, pues mira, esto, le puedo meter esto, aquello, tal, y ya digo, bueno, pues, ahí empezó todo, y tal, y esa fue la, la estructura, o sea, el comienzo, ¿no?, pero fue precisamente la pandemia cuando yo le puse fin, una pandemia que hemos, desgraciadamente, hemos pasado todo, y a mí, pues, me cogió precisamente en mi casa confinada, porque, claro, yo tenía, en ese mes tocaba a mi madre, cuidarla en mi casa, y, claro, ese mes, pues, tenía que estar con ella, y, claro, en esa época, eran más vulnerables las personas mayores, y en el trabajo, pues, no me dejaban de ir, entonces me tuve que ir a mi casa un mes, y ese mes, pues mira, mirándolo positivamente, pues, me sirvió a mí para terminar la novela, y la terminé. Así que esa fue mi batalla, el inicio, y el final, no hay más, yo no sé si la verdad me he dejado algo en el tintero, tampoco quiero yo ahí, aburriros, ¿no?, con, de, ¿no?, de mi vida y tal, y, nada, si, ahí, mira, estoy en el baño, no me ha gustado. Entonces, pues nada, el, si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta, o alguna duda que tengas sobre la novela, o, o sobre mí, bueno, pues ahora mismo es el momento de si queréis, ¿vale?, si no también, ah, dime. Hola, Charo. lo que quería preguntarte, que como autora del libro, ¿por qué deberíamos nosotros leerlo? ¿Qué nos dirías para que si no, decimos, ya tenemos que leerlo, ¿verdad? Vale, mira, pues, yo pienso que es una novela que desde un principio de la primera página, como ha dicho bien Ana Mari, atrae, porque tiene mucha intriga, que no se cataloga como una novela en concreto de algo, si es policía, que así es de suspense o es romántica, no, porque tiene enero un poco, ¿vale? Entonces, como digo, desde primera hora la novela atrapa por eso, porque todos los personajes son importantes en lo que es la trama, desde el principio hasta el final. Los nuevos, los que pongo desde un principio, desde Teresa, Catalina, que es la anciana con la que ella ha hecho antes el comentario, todos los personajes son importantes, no hay ninguno que lo haya puesto yo por hacer hueco en la novela, ¿sabes? Entonces, es entendible, tiene una prosa bastante de cara a cualquier lector, ¿vale? Y yo pienso que estaría, vamos, que os gustaría por eso, porque os intriga desde primera hora y os invita a seguir leyendo por lo de acontecimiento que van dando cara en cada capítulo. ¿Qué digo? Dime, África. Dime. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿qué personaje tú te identificarías en tu novela? ¿Cuál sería tú? ¿Perdona, cómo? ¿Qué personaje sería tú en la novela? Ah, personaje. ¿Cuál sería tú? Pues mira, personaje, a ver, todos los personajes tienen un poquito de mí, todos, ¿vale? Bueno, a excepción de Raquel, que es perversa, es malvada, es mala sangre, o no tiene sangre, pero todas las demás, todos los personajes tienen un poquito de mí. Pero bueno, contestando a tu pregunta, yo me identifico más con Teresa, que es la protagonista. Es la, bueno, ya mujer, ya niña del principio que inicio yo, pero ya después ya va en búsqueda de su tía y yo me identifico más con ella. ¿Por qué? Pues porque es una, es un personaje bastante comprensivo, Teresa es muy paciente, que eso pues lo tengo yo también, es una persona reflexiva, en fin, es con mucho afán de ayudar a los demás también, ¿vale? Entonces ese personaje lo identifico de esa manera, ¿vale? Y así lo hago bien conforme va empezando la novela y a lo largo de toda la trama. Entonces, claro, ahí pues ese poquito de mí pues se lo cuesto pues al personaje principal, ¿cómo no? ¿Sería Teresa Mirá al final del torre? Bueno, más o menos, casi, casi. Nada, gracias a ti por la pregunta. Dime. ¿A ti no te vas a ver el nombre? El nombre, el título, ¿recuerda mi nombre? Que recuerda mi nombre va porque esa carta es la que ella bien ha descrito, esa carta que escribe, que encuentra Teresa, esa casa de ruida antigua, suya, de cuando ella era pequeñita, cuando entra encuentra esa carta. Entonces esa carta ella empieza a leerla, se da cuenta que va a dirigir a su padre y que es de su tía, ¿vale? Entonces, habla de venganza de nuestros padres, hablando, claro, de los abuelos de Teresa, tal y cual. Y que pronto nos veremos y tal, ¿no? Eso todo la tía contándoselo al padre de Teresa. ¿Eh? No, no, pero si eso está al principio de la novela. Entonces, en esa carta, cuando ella ya termina, hay un postdata y en ese postdata pone ella recuerda mi nombre, dirigido, dirigiéndose a su hermano, ¿vale? recuerda mi nombre y por esto es por lo que ya le puse yo recuerda mi nombre a la novela. Ah, bueno, eso tampoco eran cosas, ¿no? Intrigante un poquito, ¿no? Para que, ¿no? Pero que, además, eso está casi casi al principio de, está en el primer capítulo, bueno. O sea que, nada. Dime. ¿Habéis dicho que está inspirada en Alcalá? No, en Véjer. Está en Véjer de la Frontera, en Véjer de la Frontera. Bueno, ella empieza, porque ella es de Salamanca y ella inicia su búsqueda de sí misma, empieza ahí. ¿Pero tú te has quedado en Véjer de la Frontera por alguna razón? Porque me gusta mucho ese pueblo. Yo tenía que poner un pueblo, ¿vale? Y para mí, en Véjer de la Frontera es un pueblo muy típico y con mucha historia también, ¿vale? Y entonces, pues, en Véjer de la Frontera para mí era el idóneo. Así que, por eso, en Véjer de la Frontera. Sí, sí. Y bueno, nada más. Si no tenéis más nada, más preguntas que hacer, bueno, podemos poner, yo he preparado un book trailer, ¿vale? Para que un resumen así, breve de qué va la novela, ¿vale? Por si tenéis ganas y de verlo, pues, lo podemos poner, ¿no? Muy bonito. Vale. ¡Gracias! 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 a todas las personas que me han ayudado en este camino, a mis compañeros, que hay también a una por ahí, que... por ahí, por allá está. compañeras, compañeros, todos los amigos que han estado a mi lado acompañándome para... ¿te vas? Ah, perdona. En fin, que agradecerles todo ese apoyo que he tenido, ¿vale? Agradecerles también a mis padres que, bueno, especialmente, bueno, que ahora, pues, estarán viéndome, digo yo, que estarán orgullosos de mí, digo yo, pero, por lo menos, ya que en vida le he dado muchos quebraderos de cabeza a los pobres. Sobre todo, mi madre, que fue, como ya digo, fue la que estuvo aguantando el tirón, ¿no?, en última hora para ponerle el final, ¿no?, desde aquí, le doy un besito. Agradecer también a mis hermanos, que siempre los tengo conmigo, acompañándome, mi hermano Paco, que es el autor y el artista de la portada, ahí está, mi hermana María José, que es la responsable de la música, lo que pasa de la música es bastante importante, pasa que no se ha podido escuchar, pero es muy bonita, la música es preciosa, es muy bonita. Mi hermana Maribel, como digo ya, que es la que me puso ese granito de arena para, que igual, por eso estoy aquí, creo yo, y dice que no, está diciendo que no con la cabeza, y mi hermana misma, pues nada, el apoyo que siempre he tenido incondicional de todo, de apoyo de, 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 en todos los sentidos, en los altibajos, en los altibajos, en los altibajos, agradecer a mi amiga Ana Mari, ¿vale? Porque sin ella, desde luego, yo aquí no estaría, eso sí que no es cierto. Sí, bueno, no digas que no, no digas que no, porque me ha, si, me lleva de la mano y he conseguido entrevistas y, bueno, por este tema también de presentaciones y tal, y, y mucho apoyo también, emotivos también, darle las gracias, ¿vale? A mis hijos también, porque en realidad, por ellos, por Marta y mi hijo Dani, que hoy no ha podido venir, pero mi hija Marta está por ahí, igual está en la calle. Por ello, continué, y por ello quise yo terminar y darle un final a esta novela, porque tengo que acabarla, porque yo soy muy de las que empiezo las cosas y después, no, soy, soy tranquila hasta para eso. Pero esto sí, esto lo tenía yo que terminar por ellos, para que de alguna manera, pues, ellos se sintieran orgullosos de mí. Y, bueno, espero haberlo, haberlo logrado. Y, bueno, nada, él, también quería yo, darle las gracias a Maite, a Charo, que está también ahí, y África, también, no, porque yo, creo que va, gracias a las tres, ¿vale?, porque este momento para mí es muy importante, darme este apoyo. ha sido todo un placer, ¿no?, el tener, el tener yo este momento, ¿no?, y, bueno, y, por supuesto, a todos vosotros, de que, de que sé que habéis cogido un trocito de, ay, por favor. bueno, yo ya le voy a ir, no, ha felicitado, obviamente, por el cumpleaños que fue ayer, y por su novela. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias por Dios, que no me lo esperaba yo! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, gracias a los... Algo importante que se nota que el editor, que no es la que vende los libros, pero que los libros están aquí, que los podéis comprar y que además los puede firmar la autora, ¿vale? Bueno, yo espero estar a la altura, no sé si con eso he podido convencer, pero bueno, eso es todo, gracias de corazón, muchas, muchas gracias de corazón, porque la verdad que este momento no... y además está grabado por ahí, y la tele está... vamos, aquí y aquí no me escapo. Así que todos, muchas, muchas gracias.